¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2, de este nuevo DLC 15, pues bueno, que van a lanzar dentro de poquito. Y quiero comentaros una cosa que hemos pasado desapercibida, pero hay que comentarla, ¿vale? Es un fallito que tenemos en el vídeo anterior del DLC, que por cierto está teniendo muchas visitas. Es un fallo y no es un fallo, ¿vale? Os voy a explicar ahora el por qué, por qué de este vídeo, por qué de este, entre comillas, fallo, ¿vale? Y vamos a analizar el tráiler otra vez. Para eso me he venido a Quantum City. Bueno, ya sabéis que esta semana que va a entrar, el viernes, se lanza el Dragon Ball The Breakers. Es un juego online asimétrico que vamos a estar jugando en internet, vamos a estar jugando en directo. Como ya sabéis, está desapareciendo toda la habitación porque nos vamos a mudar, porque hemos cogido una casa nueva. Y vamos a estar unos días sin subir a lo mejor algún vídeo, pero bueno, yo espero que lo apoyéis todo como estáis haciendo desde siempre, porque es espectacular. Y vamos a estar aquí igualmente subiendo vídeos de todas las noticias de Dragon Ball. Bien, vamos a situarnos en este DLC número 15. Primero os voy a enseñar esta captura en la cual vais a decir, Mark, ¿esto qué significa? Pues bueno, esto es muy fácil, ¿vale? Os voy a poner en situación a todos los que estáis en el vídeo. Hero of Justice Pack Set, ¿vale? Van a sacar el DLC 15, que es el DLC Pack 1 del Dragon Ball Super Super Hero, por así decirlo, que va a tener a gama 1, gama 2 y Gohan, ¿vale? Gohan de Dragon Ball Super Super Hero, ¿vale? Esto va a salir este otoño, con lo cual debe de estar a puntito de lanzarse este DLC 15. Y, ¿vale? Os pongo esto porque nosotros digásemos que, vamos a ver, ahí está, sale el tráiler, ¿vale? Aquí nos enseñaron en el vídeo anterior a Loan, ¿vale? Quiero que lo veáis. Entonces, bueno, voy a tirar un poquito más para atrás, ¿vale? Porque aquí están, digásemos, bueno, aquí nos enseñan New Power Awakens, ¿vale? Y aquí, ¿vale? Aquí tenemos a Gohan de Dragon Ball Super Super Hero. Aquí en este frame lo estamos viendo, que tiene las gafas y tiene el pelo un poquito alborotado. No es el pelo al cual estamos acostumbrados a ver a Gohan, ¿no? Pero, pero, ¿vale? Aquí dije que probablemente este personaje, si no tiene transformación y está en estado base, sería un poco raro, ¿no? Pero no me di cuenta de una cosa y creo que vosotros tampoco, muchos de vosotros tampoco. Y es, mirad, que ahora nada más llega, ¿vale? Lo tenemos ahí con nuestro traje, envase, lo habéis visto, ¿no? Se ha transformado. Es un fallo, pues bueno, por el tema de la obra, por el tema de estar cansado y tal, pues no lo vi. Pero vamos a tener a Gohan de Dragon Ball Super Super Hero, a lo mejor no con el modo bestia, ¿vale? Pero sí con la transformación definitiva, con el potencial desatado, por así decirlo. Es muy sencillo. Tenemos que volver a ver a Gohan, que nos lo enseñan aquí, ¿vale? De hecho nos lo enseñan aquí, con las gafas, con el pelo en base, ¿vale? Y también ahora mismo, además, se transforma como en la película. Eso es lo que me ha gustado, que se transforma como en la película. Pasa directamente a potencial desatado. Aquí tengo una duda, ¿vale? Tengo una duda y es, ¿este Gohan va a estar, va a estar en modo Super Saiyan? Es importante saber si va a haber un stack del Super Saiyan y demás. Pero sí que vamos a tener, como veis, a este Gohan con el potencial desatado, con la transformación del potencial desatado en este DLC 15 de Dragon Ball. Con Xenoverse 2. Quería comentaros eso. Esto va a ser el DLC, ¿vale? Tenemos aquí esto aquí, ¿vale? El DLC Pack 2, pues ya se verá lo que sacan. El DLC Pack 1, gama 1, gama 2, que tengo muchísimas ganas de probarlo, ¿vale? Y luego Gohan de Dragon Ball Super, Super Hero, con su potencial desatado. Luego, en las letras pequeñas, pone Producto incluido en el Season Pass. Tú puedes comprar por separado este producto en cualquier momento. Supongo, bueno, supongo no, no significa que estos dos DLCs los vayamos a comprar con un Season Pass. Significa que van a sacar un Hero of Justice Pack Set, ¿vale? Un héroe de la justicia, un pack de héroe de la justicia. Y en ese pack va a estar el DLC Pack 1 y el DLC Pack 2, ¿vale? Esto sale ya de forma inminente, otoño. O sea, es decir, esto tiene que salir como muy tarde noviembre. Como muy tarde noviembre. Si no es octubre, como muy tarde noviembre. ¿Pueden enseñar algo nuevo? ¿Pueden enseñar algo más? Hombre, siempre podemos esperar algo más, ¿no? Supongo que habrán las típicas misiones secundarias. No sé si habrá alguna actualización gratuita. Supongo que sí, por lo menos del héroe Coliseo en figuras. Supongo que habrá misiones secundarias. Supongo que estará la ropa de Gohan. Que debe de estar bastante chula, la que veis aquí. Supongo, creo yo, que puede estar la ropa de Gamma 1 y Gamma 2. Pero esto ya es apresurarme demasiado. No hay nada oficial filtrado. Pero como siempre, en los DLCs suele haber, o siempre lo ha hecho así, Bandai con el Xenoverse 2. Las misiones secundarias, algún poquito de ropas, algún poquito de habilidades, algún poquito de también almas, no sé si lo he dicho, o accesorios. Van sacando cosas, ¿vale? Quiero recordar que esto ya es casi el final de Dragon Ball Xenoverse 2. Por no decir el final, ¿no? Es casi el final de Dragon Ball Xenoverse 2. Y vamos a ir viendo cada vez menos contenido. Pero igualmente lo vamos a jugar aquí en el canal. Quería dejar claro esto. Gohan viene, a lo mejor no con su modo bestia, pero Gohan viene con una transformación que es el potencial desatado. Y queda ver, sí, también el Super Saiyan. Hombre, sería un puntazo que trajesen el Super Saiyan. Pero esto había que comentarlo en el canal y había que dejarlo claro. A partir de ahí, ¿qué va a pasar esta semana? Pues esta semana vais a ver cómo la habitación se va vaciando, ¿vale? No he hecho un vídeo ni nada de cómo tengo ahora mismo la habitación en, digásemos, en mi casa nueva. Pero os podéis imaginar que mi habitación en la casa nueva está con la ventana sin cambiar, que la tengo que cambiar. Con las paredes que tenía en Gotelé todo rascado, preparado para poner la instalación eléctrica como toca y lucir las paredes, imprimarlas, pintarlas. Y una vez teniendo todos los enchufes ya en el sitio, teniendo las cuatro paredes bien hechas, solo quedaría cambiar la ventana. Y junto a eso ya empezar a montar el setup y enséñanoslo. El setup que poco a poco irá evolucionando. Será algo parecido a lo que tenemos aquí detrás, aunque yo me voy a tomar la libertad de mejorarlo. Pero eso ya lo veréis más adelante. Este cambio se realiza porque tenemos que dar un salto. Y bueno, he comprado mi primera casa y ahí vamos a estar ya definitivamente, hasta que no me compre ya la mansión, ahí vamos a estar definitivamente. Pero, esta semana me toca cambiar el internet, pero no estará la habitación montada todavía, pero quedará ahí, quedará ahí, ojo cuidado, quedará ahí, el Dragon Ball The Breakers que sale el viernes. Yo gestionaré esto entre miércoles, jueves, podremos jugar al The Breakers, haremos directos el fin de semana y demás, pero a partir de la semana que viene, creo yo que vamos a estar a lo mejor unos días desconectados. Os prepararé vídeos, ¿vale? Tendréis vídeos preparados para no perder el hilo y la conexión con el canal y ya, a partir de que me quiten internet, los siguientes directos que solemos hacer en Twitch ya serán en la casa nueva, ¿vale? El 1 de noviembre tenemos que estar ahí instalados. Así que chicos, muchas gracias de verdad por estar aquí, por acompañarme en esta fantástica aventura, por uniros aquí a las noticias de Dragon Ball, Dragon Ball Xenoverse 2, Dragon Ball The Breakers, Dragon Ball Kakarot, Dragon Ball de todo, ¿vale? Atentos a los vídeos que he subido de Dragon Ball Z Kakarot, que os van a gustar. Y nada chicos, yo me despido, espero que los Saiyans Unidos jamás serán vencidos. Twitch, para directos por la noche en la descripción, Twitter e Instagram también en la descripción, canal oficial de Gameplays en la descripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Saiyans, recordad toda la información del DLC 15, ¿eh? Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!